La República de Chile es un país inconfundible en la geografía mundial por ser una larga franja que se extiende en el extremo suroeste de América del Sur. Bueno, sabemos que Chile es un país curioso en su forma, es largo y angosto. Santiago tiene una población aproximada de 7 millones, más o menos. En Ciudad de México, conectando toda la zona urbana, y eso son como 21, si no me equivoco. Entonces, como a menor escala, no es una ciudad grande, pero a menor escala. Mira, en cierto modo, como toda gran capital, digamos, es un ritmo de vida ajetreado, apurado. Y es una ciudad, digamos, como que está también muy cerca del mar y muy cerca de la nieve, de la cordillera. O sea, una hora te puedes ir a esquiar, y te apurras de esquiar, te dio frío, vuelves a Santiago y después te vas al mar, ¿no? A disfrutar mariscos, una hora también, así que es una ciudad bien conectada. Esta nación, dividida en 15 regiones, tiene una gran biodiversidad y variedad de paisajes, desde el asolador desierto de Atacama hasta las heladas cordilleras de los Andes. Asimismo, es un país que abarca una región continental, otra insular y una tercera que pertenece a la Antártica. El chileno creo que tiene una personalidad al principio un poco reservada, yo diría, como observador. Siento que el mexicano es más abierto de principio a invitarte a la casa, a conversar contigo, a decirte salud con los tornudas, a buenos días, buenas tardes, buenas noches. En Chile no tanto, en Chile es como más reservado primero el tema, si te acogen cuando llegas, digamos, siendo un extranjero, pero de poco a poco vas como ganándote el cariño. Con más de 18 millones de habitantes, los índices de desarrollo social y económico de Chile se encuentran entre los más altos de América Latina, a pesar de que su historia colonial no les fue favorable ya que eran una provincia del Virreinato de Perú. Es típico hacer el asado del palo, que es una, bueno, carne que se ensarta, digamos, ¿no? En un tipo de espada, ¿no? De metal larga y que se va moviendo, cocinándose al calor de las brasas. Por ejemplo, el completo es un bocadillo, digamos, una botana, una comida muy típica de allá. Es el hot dog con diferentes ingredientes, ¿no? Tomarse una empanadita y un vaso de vino es como un signo también de amistad. Su historia de cultura literaria está formada por cuatro poetas de alcance mundial. Vicente Guidobro, Pablo de Roca, Gabriela Mistral y Pablo Neruda. En el mundo de las historietas, Condorito es un personaje entrañable de estas tierras. No puedo, digamos, no mencionar a Pablo Neruda y Gabriela Mistral, ¿no? Son dos grandes escritores que han ganado Nobel. A Chile igual se le conoce como un país de escritores. Hay varios escritores que han salido, digamos, últimamente. Por ejemplo, Alejandro Zambra. La Cueca del Valle Nacional de Chile es un baile, digamos, con trajes típicos de Chile. Y básicamente significa un cortejo que hace el hombre a la mujer. Donde la mujer, digamos, se muestra esquiva, en cierto modo, románticamente. Y el hombre la va siguiendo, 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 hasta, digamos, como atraparla o conquistar su amor. El deporte que les ha otorgado mayor lustre internacional ha sido el tenis. Y en el balompié, su máximo logro histórico lo obtuvieron en su propia casa el año pasado, siendo campeones de la Copa América por primera ocasión. Para nosotros era como, bueno, haber ganado así, casi el mundial. El fútbol en Chile sería de compasión, 100% compasión. Gana la selección, la gente de Santiago va a celebrar a la Plaza Italia, ¿no? Eso es similar, digamos, al ángel de la independencia. Con su cordillera blanca, pucha que es linda mi tierra.